China informó del primer contagio humano en el mundo, de la cepa H10N3 de gripa aviar, pero aseguró que el riesgo de gran propagación entre personas es bajo. Hasta ahora no se había registrado en el mundo ningún contagio humano de esas características. En China se han detectado varias cepas de gripa aviar en animales. El enfermo es un hombre de 41 años. El Vaticano introdujo en el Código de Derecho Canónico un artículo que especifica los delitos de abuso contra menores cometidos por sacerdotes, una medida exigida por las víctimas. Así las cosas, el delito contra menores queda tipificado en la nueva versión del Código en un canon específico. Según la reforma del Código de Derecho Canónico anunciada por el Vaticano, se amplían los periodos de prescripción y se indemniza a las víctimas. En Perú se duplicó la cifra de muertos por el COVID-19. Tras una revisión de cifras, Perú se ha convertido en el país con mayor tasa de mortalidad per cápita del mundo, 500 personas por cada 100.000 habitantes.